El último adiós a un par de hermanos. Eran buenos niños, eran buenos muchachos. Yo estaba criando buenos ciudadanos. Uno en un ataúd gris, el otro en blanco. El color que vistieron decenas de personas que llegaron hoy a acompañar a María de los Ángeles a enterrar a dos de sus hijos, Jaycee Sotelo, de 17 años de edad, y Ángel, de 15. Yo estoy tranquila porque sé que mis hijos están con Dios. Es un momento muy duro, muy difícil para todos, es un dolor que nunca se va a olvidar. Un dolor que ansía respuestas. Los hermanos estudiantes de la preparatoria Berkeley estaban en una reunión el pasado sábado 1 de octubre, cuando perdieron la vida. Algo horrible lo que pasó, todos eran conocidos, era como una familia. Rubén, además de tío, vivía con los jóvenes. Lo que sabe de lo acontecido esa noche, lo tiene aterrado. Entraron, apagaron las luces y empezaron a disparar. Con la luz apagada y estaban enmascarados, traían cubiertas del rostro. En espera de respuestas y de justicia, el apoyo que han recibido es además para no olvidar lo queridos y apreciados que eran los hermanos Sotelo. Yo no tenía problemas con nada, con nadie, nunca tuve problemas con las pandillas, nunca tuve relacionado a las drogas. Es inaceptable y no se puede creer lo que pasó. María de los Ángeles, entre tanto, no quiere que la muerte de sus hijos sea en vano. Bastantes personas han aprendido lo que les ha pasado a mis hijos y creo que más que nunca van a cuidar a sus hijos mejor. ¿Qué quisiera yo? Pues que las personas que le hicieron esto a mis hijos payen. Yo confío mucho en las autoridades de aquí. Y en vísperas del Día de los Muertos, María de los Ángeles me dijo que esta fecha será ahora aún más especial, pues tiene a quién dedicársela. Eran mis amigos más que mis hijos. Ángel le dejó el segundo lugar y a este Jaycee le dejó el primero. Con dos de sus hijos en el cielo, ahora se llena de fortaleza para sacar adelante a los cuatro que todavía aquí necesitan de ella. Esta es mi fuerza. En Berkeley, Pilar Niño, Noticiero Telemundo 48.